Censura. Acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos para determinar si se puede o no publicar o exhibir. Organismo oficial que se encarga de censurar obras destinadas al público. Juicio negativo o reprobación del comportamiento de una persona, de una acción o de otra cosa. Suscríbete y dale a like para más vídeos.